Me despierto tras un sueño en que volaba entre los cielos Como un ave planeaba, imaginaba cada parte de tu cuerpo Con los ojos bien cerrados, agarrados al placer de poder verte una vez más entre mis brazos Hoy me millo en el espejo y lo que veo es sufrimiento Una persona enamorada, distanciada por el tiempo de su aliento No es un niña por momentos, yo comprendo más que nunca que eres todo lo que siento Cada frase de tu boca me estremece y es verdad que la lucha que he sufrido su recompensa me da Resurgir de mis cenizas por una de tus sonrisas, evadirme de este mundo pero solo si es contigo Analizo cada gesto que me lanzas, porque nada importa si no estás para equilibrar mi balanza Quiero ver amaneceres que destellen con tu rostro, que la luna y las estrellas accionan para verte pronto Lo imposible de que hoy nació la rosa más valiosa, más hermosa, mi cobijo donde aún vivo, donde cuento Y esta historia con mi diosa, con mi musa, la que lucha, con esposas contra el tiempo que destruye nuestra cura La distancia, maldita sea ella, por su culpa mil abrazos y caricias nunca llegan Desdistancia, que distancia, por desgracia cada gesto, cada beso eres quien quema nuestro cuento el más perfecto Hoy descubro sentimientos aflorados por su dueño, repartidos por el aire que respiro con su aliento Quiero ver que no es un sueño que te observo entre desvelos, que irrumpirás en mi vida día tras día Ilusiones, ilusiones que quedaron atrapadas, tres cadenas que oprimían con fuerza a mis ganas Eres magia, dulce aroma que enveleza mis sentidos, sin miedo a nada digo, quiero estar contigo La oscuridad que ha dejado de invadirnos, almas que se unen para formar un destino Solo estamos pulvos, puedes buscarlo tú mismo, somos dos cuerpos en uno, con un único camino Avanzamos rápido, sabiendo lo que sea destinar, combatiendo unidos hasta llegar a lástima Rompo, el pasado ya ha sonado por tus besos, los recuerdos que demuestran que no es cierto Que no exista el amor, que sea un mito que comprenda, que no es historia de dos y al revés Tú me enseñaste a creer, a sentir que hay algo fuerte que te hace enloquecer Pues amar, más allá de lo que puedo contar, hace que cada segundo quiera vivir mucho más Unos cuantos meses siendo uno dan pa' mucho, pero más nos da ese día en el que estamos juntos Y es que quisiera tener más de cien cuerpos distintos pa' sentirte con más de cien corazones idénticos Siento, que recorren por mi cuerpo lentamente escalofríos que me dejan sin aliento Lo disfruto por momentos con los ojos apagados, es señal de que te acercas como un ángel a mi lado Un silencio imba de cada resquicio de mi ser, adelanta los latidos provocados por placer El placer de tener cada instante con tu piel y abrazar lo que yo anhelaba en el ayer Y ahora puedo descansar porque sé que estás al lado y lo siento porque estás agarrado de mi mano No me sueltes por favor, dame vida y sigue ahí y hagamos que esta historia nunca deje de existir Los primeros encuentros no se olvidan, no eso cuentan, aún me quedan mil momentos que sentir bajo la manta Yo me guardo en cada cuadro de mi mente tus recuerdos pa' abrazarlos, recordarlos, pa' así poder verlos Vuelo mientras duermo la pureza de la mar, imaginar que esto es real, me ayuda a poder despertar Me doy cuenta, no es un sueño o la hora de verdad, tu perfección es tan perfecta que me ha hecho reaccionar Clara oscuridad, que ha dejado de invadirnos, almas que se unen para formar un destino Solo somos uno, puedes juzgarnos tú mismo, somos dos cuerpos en uno, con un único camino Avanzamos rápido, sabiendo lo que se avecina, combatiendo un hido hasta llegar a la cima Clara oscuridad, que ha dejado de invadirnos, almas que se unen para formar un destino Solo somos uno, puedes juzgarnos tú mismo, somos dos cuerpos en uno, con un único camino Avanzamos rápido, sabiendo lo que se avecina, combatiendo un hido hasta llegar a la cima Clara oscuridad, que ha dejado de invadirnos, almas que se unen para formar un destino Solo somos uno, puedes juzgarnos tú mismo, somos dos cuerpos en uno, con un único camino coaches, almas como uno de ellos, adiós airports